Dice Pepe Petito que ya no bebe, que ya no bebe, dice Pepe Petito que ya no bebe. Dice Pepe Petito que ya no bebe, que ya no bebe, pero Pepe Petito de ese se mueve, Pero pepepepito, que se se mueve, pepepepito, se mueve por un paso, pepepepepito, se mueve por un paso, pepepepito. Dice pepepepito, que ha prometido, que ha prometido, no beber ni en la freia, ni en el ruido. No beber ni en la freia, ni en el ruido. Pepepepito, se mueve por un paso, pepepepepito, se mueve por un paso, pepepepito, se mueve por un paso, pepepepito. Dice pepepepito, que es un promesa. Que es un promesa, dice pepepepito, que es un promesa. Dice pepepepito, que es un promesa. Que es un promesa, no mirar ni las uvas de la cerveza. No mirar ni las uvas de la cerveza. Pepepepito, pepepepito, se mueve por un paso, pepepepito, se mueve por un paso, pepepito. Dice pepepepito, que es un promesa. Que se arrepiente, promete lo que dice. Tan de repente, promete lo que dice. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe